Separate Ways por fin ha salido, y ya sabes lo que significa Papu. Toca hacer un reto bien insano que logre poner mi cordura en juego. Oh sí, pero ¿qué desafío podría estar a la altura de Ada bebecita Wong? La respuesta es obvia. Recién en el 4 remake solo a cuchillo fue el primer reto que les traje a este canal, y ahora toca replicarlo en su DLC. ¿Podrá Ada pasarse toda su aventura con una miserable navaja? Pero antes de verlo, reglas. Solo se puede usar el cuchillo como arma, aunque solo el normal. Nada de infinitos, bribón. Las granadas cegadoras en esta ocasión quedan prohibidas, porque soy un pro player y así aprovecho para callar un par de bocas. Tampoco valen los amuletos, nada de accesorios que me ayuden en el campo de batalla, y esto se pasa en profesional señores, para poder sufrir a gusto. Ah, y una última cosa, estructuras que hagan daño y disparar armas para pasar una que otra sección en la que sea obligatorio, se permite. Saquen sus navajas porque esto es Separate Ways, remake a puro cuchillito. Ada Wong es una de las mejores espías del mundo, conocida por ser una señorita dispuesta a hacer lo que sea para ganar unos pavos extra, y así gastarlos en juegos de monas chinas. Chica adicta. ¡Es hora de parar! Nuestra China favorita es contratada en esta ocasión por el sujeto más turbio que la humanidad haya conocido, Albert Wesker. Este papi la manda para España, y no precisamente para llevarle una paella. En un recóndito lugar se encontraba una comunidad de religiosos peculiares. ¿Su símbolo de adoración? Unos gusanos que te salían de la cabeza. Un poco turbio, lo sé. Cabe recalcar que Wesker es un sujeto muy exigente en lo que a misiones respecta, además de ser un fetichista de los cuchillos. Por lo que, si Ada quería tener un dinerito extra para seguir sacando sus cinco estrellas, no había de otra más que cumplir con las exigencias del grafitas. Solo cuchillos, Ada. No quiero fallos. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Enloqueciste, güerito. Solo hazlo. Ok, a sus órdenes, patrón. Bueno, convencerla fue bastante fácil. Al caso, Ada debía recuperar una valiosa muestra de lo que se conoce como las plagas. Para ello, se reuniría con un apuesto españolito llamado Luis El Cierras, chaval. Ella lo libera de su fatal destino y se van para conseguir el ámbar. A ver, chequemos el equipamiento para la misión. Está horrible. Ok, es prácticamente una calca del cuchillo de Leon. Está bien, me sirve. Aparentemente, no había moros en la costa, pero él parece emboscado por los sujetos turbios y uno destacaba por encima de los demás debido a sus malas vibras. Seguro su signo es Libra. Ada manda a volar a Luis mientras echa a todos. Y no, ¿qué coño haces, mami? Deja de usar armas, por favor. El túnica negra revive como Jesucristo al tercer día. Infecta a Ada por el bien de la trama y nada más empezar, ya nos enfrentamos contra un jefe. Este peje lagarto tiene ataques rápidos de corta y larga distancia, aunque perfectamente parriables, gracias al cielo. Encima, esquivar es bastante viable. Mira esos movimientos, papi. Oh, my God. Sorpresivamente, no fue difícil bajarle la vida, aunque los problemas vienen en su segunda fase. El reptileno hace el chucho del clon de sombras. Y qué perra de ansiedad ver a tantos arabambiches. Afortunadamente, Ada es una profesional, por lo que le vale madres y va por todas las réplicas hasta dar con el verdadero y mostrarle por qué se le conoce como Ada la Kimberly Wong. Ok, ok, ok. No lo perdamos de vista, ¿eh? No lo pierdas de vista, no lo pierdas de vista. Oh, Dios mío. Es que hay demasiados. Opa. Oh, algo rico. Ok, este güey. Para saber quién es, es el que se le iluminen los ojitos así rojos. Es ese cabrón, ¿de acuerdo? Ada, vence la criatura y se retira para afuera del castillito. Y oh, sí. Todo buen espía debe cargar con una pistola de gancho y un ojo holográfico. Algo verdaderamente bien. Para salir de los terrenos del chavo ruco, tendría que enfrentarse de forma sigilosa contra los chavales alopesicos. Además de recoger algunos tesoros por ahí y por allá, e incluso un viejo rifle mojado. Ada podría sentir que le serviría para más adelante. Con destreza y elegancia, Ada avanza hasta un ejército de ballestitas y catapultas. Como se podrá entender, es bastante complicado lidiar contra ellos teniendo un insignificante cuchillito. Pero no todo es malo. Ada toma un cañón completamente funcional, por cierto, y se pone a disparar a diestra y siniestra contra la banda de insulsos. Disfrútalo, Ada, porque es la única vez que podrás utilizar algo así. La chica escapa finalmente y se dirige para la iglesia del pueblo, donde se reunirá con sierras para conseguir la preciada flaguita. ¡Hola! Aquí el Verduras con un mensaje importantísimo. Organicé un eventazo para colaborar con más creadores de contenido en una gran competencia, el rey del reto. Esta vez nos vean en acción en Resident Evil 4, tanto el original como el remake. Va a constar de tres rondas. La primera de elección de retos como, por ejemplo, Apuro Cuchillo o Simonero. La segunda serán partidas con Randomizer y la ronda final será un speedrun insano. El ganador será el rey de Resident Evil 4 y ganará 150 dolaritos. Además, estaré sorteado una copia de Resident Evil 4 Remake para ustedes. Si quieres entrarle, tienes que darle like a este video, suscribirte y dejar un comentario. Anunciaré el ganador en el día final del evento. Esto empieza el 6 de octubre y estaremos haciéndolo en directo. No te lo puedes perder, papi. Bueno, sigamos con el video. ¡Oh sí! Ah, qué introducción tan fachera, de veras. La bebecita tendría que lidiar contra los locales de este humilde pueblo y su particular hospitalidad ya consiste en tremendo bukake de ciudadanos y hombres vaca. Ya que Ada se engenta muy fácil, sale corriendo como la tremenda otaku que es. Y no, amigos, no salgo corriendo porque me den miedo enfrentarlos. Es porque no quiero humillarlos de manera épica con mis cuchillos, ¿de acuerdo? Y hablando de cuchillos, tras la pelea de peja lagarto y tanta eliminación sigilosa, me había dejado con poca durabilidad. Así que tendría que aguantar hasta llegar con el buenero para no quedarme balado. Ada elimina a uno que otro, Samarita, no. Corre un poco más y evade con estilo. Sube a un punto alto para checar qué pedo con los aldeanos y por qué están tan erizos. Y de repente avisa a tremendo papacito luchando por su vida. Leon Sabroso Kennedy, hombre que conoció en Ciudad Mapache, enculó y manipuló a su antojo para conseguir el virus G. La toxicidad de Ada era evidente. De nuevo usaría al pobre abuelito para sus planes. ¿Por qué eres así, mami? Ada por fin llega a la iglesia de los locos. Y aunque sí es una desgraciada, tampoco es pasada de lanza. Decide apiadarse de Leon y hace que la campana suene para que el papu sabroso pueda lidarla. ¿Sabes, Ada? Tal vez no eres tan mala. Después de horas de espera, Ada se da cuenta de que Luis la plantó. De esperarse viniendo en un fuckboy como este. El gafito es de esa ver a la china que parece que el melenas fue capturado por uno de los locales y ahora tocaba ir otra vez a buscarlo. ¿Por qué carajos tiene que ser tan complicado? Ada atraviesa la turba de Gentusa y menos mal que tienen el cerebro lavado y no atacan. ¿Por qué esos cuchillos no aguantarían esta pelea, papi? ¿Qué pasó, mi güera? ¿Qué le vendo? ¿Qué le vendo? Lo que usted quiera. Yo sí lo consigo, mi reina. ¿A poco sí, Tilly? Simón, Simón, usted pida por esa boquita linda. ¿Para qué soy bueno? Navajas. Muchas navajas. Por fin. El mejor personaje del anime hace su aparición estelar. Ada ya no tendría que sufrir por la falta de cuchillos. No, no, no. La muchacha es tentada por este diablo a comprar la legendaria mejora de la Kimberly. Solo le costaría dos millones de pesetas y un pulmón. Bastante barato si me lo preguntas a mí. Por ahora, algunas mejoras en el daño y la durabilidad serían suficientes y bastante necesarias. Especialmente por lo que se nos venía. El túnica negra me recuerda bastante a mi ex. Misma toxicidad, pero bastante más guapa, eso sí. No le soltaría el brazo a Ada hasta succionarla entera. Ahora, esta batalla es considerablemente más difícil que la primera. La resistencia aumenta bastante. Además de que los clones de sombra son más resilientes. Para poder hacer que desaparezcan, no bastaría con una cuchillada. Ahora, un parry era necesario. Pero gracias a mi experiencia como cuchillero profesional, solo me tomó un intento para darle duro a la tóxica y hacer que escapara con la cola entre las patas. Soy genial. Ada sigue las pistas y llega a la casita multimillonaria del alcalde. Y parece que el día era viernes porque Méndez andaba con ganas de ahorcar rucos. Ada no se quedaría de brazos cruzados. Usaría su cuchillo para salvar a León, por supuesto. ¿Pero qué haces? Me lleva la chingada. En fin, Méndez deja a León por el primer trama y luego Ada investiga la casa para conocer el paradero de Luis. Es descubierta y perseguida por los malolientes y patitas pa' qué las quiero. Toca correr como loca hasta llegar a la infame prisión del pueblo y encontrar de una buena vez por todas al Melenitas. Funo sigilosamente a todos los payasos que estaban por ahí y me llevo a la ballesta para venderla. Pero, bro, técnicamente la ballesta usa cuchillos, por lo que deberías aceptar en tu reto. ¡Sáquese de aquí, perro! Ada da con el último paradero de Luisillo el pillo y encuentra una cajetilla de cigarros con un mensaje. Luis le dice a Ada que mueva las carnes para ir por él y en eso el equipo de Tala Forestal entra en escena para linchar a la pobre chica oriental de una buena vez por todas. Era momento de un épico combate a cuchillos. Bueno, no es lo que planeaba. ¿En serio piensa que tengo la paciencia para enfrentarme contra güeyes con motosierra? Seré loco, pero no un idiota. Ada se desvaya justo en el momento en el que su vida peligraba más. Buen timing, crack. Sin embargo, una figura misteriosa se cernía ante nosotros. Ada se encuentra acostadita y tapada en una cama, mucha más bonita que la tuya. Pero, ¿cómo había llegado ahí? ¡Oh, Dios santo! Era el único. ¡El inigualable! ¡Gafitas! Por cierto, ¿qué estilazo se carga este güey, eh? Ada, no aceptaré más errores. No olvides quién es tu papi. Lo entiendo. No volverá a pasar. Espera, ¿qué fue eso último que dijiste? Ah, nada, nada. Por cierto, te devuelvo tu cuchillo. Ah, gracias. Espera, ¿por qué tienes mi cuchillo? Siete minutos. Siete minutos es lo que puedo permitirme para jugar contigo. ¡Ya me degrasa! Que te valga. Solo haz tu chamba. Ya me voy. Diablos, está bien macizo. Luis interrumpe los cochinos pensamientos de Ada. Estaba a punto de valer riatilla, por lo que la morita ahora sí se tenía que apurar. Es cuqueada por algunos aldeanos gusanosos, pero nada que unas fuertes y veloces piernas no puedan resolver. Aprovechando, pasa con el búho para vender cositas y meterle algunas mejoras a la navaja. Mira, güey, ¿vas a venir? Mira, 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 cómo lo hace. Güey, 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 qué pedo. Mira, mira, ¿por qué tiene las manos arriba? ¿Todos tienen las manos arriba? ¿Qué pedo? Mira, mira, mira. ¿Pero qué? Güey, yo jamás había visto esta animación del bonero. Eh, bonero collón. Güey, le da miedito, mi... ¿En serio el parásito está aquí? Ya está, mi cagún. ¡Puta madre! Eda se encuentra ante una cantidad inmensa de enemigos, asaltando uno mil de cabaña, en donde, claro, Luis anda escondido. De repente empieza a temblar bien cabrón, como si de México en septiembre se tratase. Oh, Dios mío, un bebé gigante aparece. Pero, puff, no es como que pueda pelear con tantos edificios de por medio, ¿cierto? ¡Ay, la concha! Eda esquiva duras peras de vestida del bebito. Y, amigos, yo sé que a ustedes les encanta cuando sufren un reto. Ese momento, por fin, ha llegado. Esta pelea del gigante, a diferencia de con Lyon, es mucho más difícil. En primera instancia, tiene una cantidad desproporcionada de vida. Segunda cosa, donde los desarrolladores se la volaron, alrededor de cinco ganados se juntan con el gigante. Claro, considerando que podemos trepar a los edificios, no deberían de ser tan problemáticos. Pero ahí es donde te equivocas, mi guapísimo amigo. Eda tiene un alcance horrible con cada cuchillada, significando que la única manera de asestarle golpes sería en las piernitas. En pocas palabras, tendría que lidiar contra el gigante y los ganados al mismo tiempo. Ah, y otro minúsculo detallito. La maldita durabilidad de este cuchillo de porquería. Duro más yo en el delicioso que esta baratija. Tuve que idear una estrategia de 10.000 de IQ para pasarme a esta parte. Lo indispensable es primero lidiar con los ganados. Gastar mi cuchillo contra estos rufianes era imposible, ya que lo necesitaría entero para ir contra el bebé. Para mi buena fortuna, el gigante les puede hacer bastante daño e incluso eliminarlos. Pero digamos que es bastante tardado este proceso. Ay, qué ricote. Güey, ¿sobreviste unas pinches rocas cayendo? Estás demente, Parker. Asumiendo que logre llegar contra el gigante y se haga un PVP, ahora todo recae en si el daño que yo pueda hacer antes de que se me rompan los cuchillos es suficiente para domar a esta bestia. ¿Spoiler? No lo fue. Estuve alrededor de hora y media tratando de diferentes formas para deficientar los cuchillos. Incluso tuve que visitar un par de veces más al búho para mamar prácticamente al máximo la navajita. Y ya saben que, por más frustrante que sea la situación, yo no me doy por vencido a mi rey. Usando los cuchillos de cocina casi rotos para dar remates y navajeandole la pierna derecha hasta el cansancio, logré ponerle fin al reinado de este infante. ¡Pito, por favor! Por favor, te lo suplico. Lo necesito, güey. ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, pendejo! ¡Pito, pito, 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 güey! ¡Pito, cabrón! ¡Imbétil! ¡Qué asco que das! Eida, no. Tanto trabajo haciéndolo con cuchillos para que tú vengas y le des pistolazos. ¿Por qué sos así, Eida? Luis y Eida por fin se encuentran. Recuperaría el ámbar para mandárselo al güero y salir de una buena vez de este sucio pueblo. A no ser que este perro literalmente haya dejado la muestra en el castillo justo donde se inició la aventura. Entonces, ¿qué sentido tuvo venida el pueblo? ¿Lo adivinaron, amigos? Ninguno. La tóxica obviamente se encabronó a tal punto que hace que Luis escale los muros del castillo para entrar. Un castigo que tal vez fue demasiado severo, sí, pero necesario para este hippie. Es aquí cuando Luis encima le dice que quiere ir a su laboratorio y crear unas curillas para la infección de Leon y Ashley, la secuestrada hija del presidente de los gringos. Pero no el perro, ya te estás mamando. Luis, como es un pillo, sabe que a Eida le conviene puesto que ella también se estaba convirtiendo en un residente malvado. Esto es suficiente para convencerla y se van para hacer el business. Unos enemigos aparecen, pero como podrán entender, no estoy en situación ideal para combatir, así que toca la esquivadiña. Y llamen a los bomberos, amigos, porque la situación está que arde. Luis, el temerario, cerra, entra en el cuarto en llamas para intentar salvar las curas que tenía preparadas. ¿Pero qué haces, baboso? A Eida no le queda más remedio que seguirlo y todo fue para nada, porque ya todo estaba destruido. El compas aguitó bien machín, pero Eida le recuerda que literalmente es un científico y podría crear las curillas él mismo y ya. El güey se da cuenta y se pone piola. Qué facilito. O eso me gustaría decir, porque para ello se necesitaba una lista de materiales que parecen sacados de un cuento de hadas. ¿Cómo vergas vas a crear una cura con una mariposa, tinta roja y una botella de oro? Pero bueno, tampoco es que yo sea científico como para juzgar. Eida se nos va para conseguir lo de la lista de las compras y gracias a Jesucristo ya tenía la cantidad de dinero para cubrir los caros gastos de la ultra mejora mamadísima de la Kimber. Eida se estremeció teniendo tanto poder en su manita. Ahora nada podría detenerla. Esta mejora daría un rico incremento en la velocidad del cuchillo, haciendo que pueda desatar la técnica de las mil puñaladas usada por el mismísimo sabroso Kennedy. Sin embargo, Eida debe centrarse en la misión. La tinta estaba bien escondida en un cuarto curioso, siendo resguardada por un cuslepiter. Habría que golpear unos emblemas de la pared en un orden correcto. ¿Problema? Estaban colgados bien arriba. Pero no se preocupen, Eida usa la milenaria técnica del cuchillo volador y sortea el problema con facilidad. Ok, ok, sí, usé pistola, pero no le vayan a decir a Wesker a menos que quiera una paliza, ¿de acuerdo? Un papucho irrumpe la escena y Eida se esconde para hacer tremendo jumpscare. Leon como el chat que es, ni se inmuta y le mete tremenda lección de humildad a la chiquibaby con su propio cuchillo. Lo siento, nena, pero yo soy el verdadero residente malvado. Oh, Dios mío. Sin embargo, ya sabemos que Eida es una gata rompehogares, por lo que lo desarma con la mirada. La bebesita Bebelín se nos va para conseguir la botella. Maldito alcoholismo. Pero antes, hay una curiosa sección en donde el cuchillo volador se ha requerido otra vez. Y definitivamente, no disparé como 20 veces de los platillos esos. Fuente, créeme, güey. Consigue una botella, pero en vez de dorada, era plateada. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué chotas importa de qué color sea la malta botella? Mis pensamientos son interrumpidos por armaduras vivientes. Ay, nanita, por favor, sálvame. Y, oh no, otra sección de mierda. En este minúsculo cuarto, empezarían a salir armaduras a diestra y siniestra tras conseguir la inframe botella dorada. Mientras, unos malditos ballesteros que no tienen nada mejor que hacer con su vida empiezan a disparar continuamente a Eida. Espíritu Santo, ¿por qué me haces esto? Muchos intentos fueron necesarios para pasar a esta parte, aunque ya con la mejora de velocidad, pegarles a la cabeza para luego patearlos e incluso enterrarles el cuchillo era bastante sencillo de lograr. Menos mal porque doy asco para hacerle parry a estos pedazos de ojalata. Terminando, me aseguré de darles su merecido a los de la ballestita por sus guarrerías y solo quedaba la mariposa. Eida se va para el mítico jardín laberíntico, donde un maldito lunántico cosplayer se había robado un emblema que servía para abrir justo la puerta por la que ella quería pasar. Odio aquí. Esto de ahí inició una épica persecución digna del anime. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡P***! ¡Suéltame, ¿qué haces? Me espantó la verdad, ¿eh? ¿Cómo llegas hasta arriba, hijo de la ch***? ¿Vas a ver? ¿Te voy a romper el culo ahorita? ¿Vas a ver? ¡Vale, vale, 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 ch***! ¿A dónde, coño, crees que vas? Pedazo de imbécil. ¡Oh, maldito cerdo! ¡Vuelve aquí! ¡Corre muy rápido, por Dios! ¿Cómo corre tan rápido con una p*** tónica puesta? ¡Ay, Dios Santo del Señor Jesucristo, por favor, tranquilidad! Ok, 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 está por ahí, está por ahí. Ahorita se la va a meter. Le va a meter la ratilla. Eso, eso, eso. Tilingi insano, tilingi insano, tilingi insano. ¡Eh, p***! ¡Ah, ya por fin! ¡Vete a la p***, zorro, bastardo! Eda le escupe el putrefacto cadáver del otaku y consigue la dichosa mariposona. Pero, oh, no. Parece que es muy tarde, viejo. La infección de Eda avanza rápidamente al tocar el ámbar que Luis por fin había conseguido. Además, tenía en túnica negra pisándole los talones. Luis espirro en la curilla en menos de un minuto y se la pone a Eda. Dice a Luis que corra porque está muy noob y ella misma se encarga de distraer a la reptiliana. La cura empieza a funcionar momentáneamente y Eda ya puede escapar y volverse a reunir con Luis para por fin largarse de España. Llega un desagüe donde unos pinches mosquitos con dengue andan molestando. ¡Qué perro coraje me dan estos enemigos de veras! Por algo los puse en Llamen a Dios en mi tier list. Eda se adentra aún más en las profundidades. A vista una especie de mazmorra y, oh, no. Ustedes, ¿no? Va a suceder otra vez. Eso no había tirado nada. Va a suceder otra vez. La cague, la cague, la cague, la cague, la cague. Va a suceder otra vez. O sea, sé que ahorita voy a morir. Bueno, cambié un poco. Para los que hayan visto el video de Llega un cuchillo, recordarán que para mí la sección de los dos garradores fue de lo más difícil en todo el juego. Debido a la alta cantidad de vida de cada uno de ellos, sumado a los loquitos que van atacando y para terminar de matar, al atacar el parásito de sus espaldas, se ponen reerizos y ambos atacan sin piedad. Pero eso no importaba en mi cabeza, ya que si lo había pasado una vez, significaría que sería más fácil en esta ocasión, ¿no? ¿No? Error, mi querido verdurón. En esta iteración hay un elemento que haría todo mucho más complicado y arriesgado. La arena de batalla. Al ser un espacio mucho más compacto, significa que no podría separar al par de ciegos, teniendo que tener una reacción más rápida que la de tu mamá cuando empieza a llover y tiene ropa tendida en la azotea. A pesar de tanto problema, no estaba tan preocupado, ya que mi cerebro privilegiado ideó una vez más un plan infalible. Primero, dejar que los garradores se funguen a todos los iluminados y cuando solo quede el par, estarme moviendo tácticamente para hacer que se den entre ellos. Y uno eventualmente terminaría muriendo. Así el trabajo sería más sencillo y únicamente tendría que lidiar con uno. Una idea perfecta y con todo el sentido del mundo. No había forma en la que esto pudiese salir mal. Eso pensaba este iluso muchacho, pero mientras el tiempo pasaba y pasaba, los garradores seguían vivitos y coleando. Solo se requería paciencia, pensaba esta verdura inexperimentada. Pero papi, me temo que así no funciona esto. Se me hizo muy raro que los ciegos no estuvieran muriendo, por lo que decidí investigar con un mod de PC para checar la barra de vida de los enemigos y para mi sorpresa, los garradores no se quitan vida entre ellos. ¿Cómo les explico que estuve alrededor de 3 horas esperando que se dieran en la torre? No lo podía creer. Y lo peor de todo es que significaría que tendría que ser lo suficientemente bueno para encargarme yo mismo de ambos y vivir para contarlo. A esas alturas ni siquiera vale la pena explicar más. Es mejor que vean esa masacre con sus propios ojos. No, es que no lo puedo creer. Me está dando un soponcio con este hijo de la gran ch... Y es que no doy. Es que no doy la c... O para romper el puto control de mierda. Pero hijo de tu... O para romper el control de mierda. O para romper el control de mierda. Los controles del mundo Sony no soportó. Se está volviendo salvaje. Los controles del mundo Sony no soportó. Ha, ha, ha. Ha, ha. No, ya No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Estoy hasta la p*** Ada, ¿vale? Speed away Ojalá, ojalá Hubiera sido entrenar con Krauser Para saber cómo blandir bien Un p***o cuchillo de m***a Eres la cacas de los cuchillos, cabrón No sirves para una m***a de Ada 8 horas 8 horas estuve en esta sección Intentando una y otra vez Y fue esto lo que me confirmó Que güeyes separados Es incluso más difícil Que la campaña de Leon a cuchillo Bueno, ya estuve suave de lloros Porque seguía una épica batalla Entre las tóxicas Pelea que por cierto Me daba un chingo de miedo Considerando lo difícil Que es de por sí con armas Ada le reparte unos namajazos Bien maquiavélicos Y es ahí donde me doy cuenta De que la pelea no es tan complicada Al estar cerca U3 solo hará un par de ataques Que son bastante esquivables O parriables Claro, es cuestión de práctica Para saber cómo esquivar Pero no tener que lidiar Con sus ataques de larga distancia Era toda una bendición Sin embargo No cantes victoria chinita Porque este desmadre Todavía no acaba Un maldito parásito similar Al que tenía mi perro La semana pasada Es expulsado del cuerpo Y lleva a Ada De paseo para el carnaval De los putazos Sé que este jefe Puede intimidar bastante Por su alta movilidad Y tremendo daño Pero tampoco es para tanto Si Separed Ways Es indulgente en algo Es en la cantidad De hierbas verdes Que te dan en las cajas Y si sumamos Que tenía el maletín Que incrementa la posibilidad De más hierbas Tanquearse a este jefe Y ponerse bien grifo Era bastante factible Navajazos por ahí Navajazos por allá Siendo muy agresiva Para los compases cercanos Y corriendo cómodamente Ada le da la enterrada De cierro final Y se lleva el título A la más tóxica Eres grande Ada Tras su victoria No puede contener su emoción Y vomita el parásito De su ser Ah, míalo Está bien tierno Luis le echa una llamada A Ada Diciendo que todo valió Ultramadres Un local de los cuchillos Se había robado el ámbar Y a Luis no le quedaba Mucho tiempo Picho Luis todo sentimental Y a Ada valiéndole madres En fin Así son las mujeres La chica se apura Pero era demasiado tarde Luis ya estaba En su lecho de muerte Y el navaja se había escapado La baby girl No tenía tiempo de lamentos Tenía que ser rápida Para alcanzar al bastardo Pero había un obstáculo Demasiado formidable Esta pinche puertota Neta no me daba tiempo Para pasar por ella Casi me matan los calvos De por ahí Por esta mamadation Ada sigue persiguiendo al loco Se pone de metiche con Leon Y le saca una foto de recuerdo Qué rico que está Y justo cuando ayuda Alcanzar al navajoso Se va en una lancha Afortunadamente Hay otro bote al lado Qué conveniente Y Ada casualmente Se espera tantito Para verse con Leon Y que se vayan juntitos En la lancha ¿Sabes, Ada? Me gusta cómo manejas Ese cuchillo Gracias, güerito Tú también lo mueves Bastante rico Lo sé En mi colonia Bueno Me dicen el Brian Eres todo un poeta Tal vez terminado todo esto Podemos Asaltar una tienda O tener un duelo a muerte Con cuchillos Eso me gustaría bastante Ada cruza caminos Con el Gafas Los planes habían cambiado Ahora el cabrón Quería hacer volar la isla En mil pedazos Además de recuperar La plaga Que ahora estaba En manos de Sadler Por cierto El líder de los loquitos Y el malo más malote A Ada no le quedaba De otra más que aceptar Wesker lanzó Una laseba mirada Al cuchillo de Ada Y ese se va Por la incomodidad Que sentía Comprensible Se infiltra En las instalaciones Sigilosamente Burlando los sistemas De seguridad De los isleños Corre un poco más Tanqueándose Todo el daño posible Alcanza una especie De centro de experimentación Y como ya es costumbre En estos juegos La pinche luz No funciona La CFE No está feliz por esto Hermano Ahora toca ir por un fusible De doble centrifugación Que para ser sincero No fue difícil de encontrar Ay pinche susto Hijo de la chingada Una criatura antropomórfica Y regenerativa Ataca apasionadamente A Ada Y seamos sinceros Para que perder el tiempo Contra estos perros Si ni siquiera hay que matarlos Mete el fusible Así bien ricote Y se nos va para una góndola Que resulta muy familiar Oh diablos amigo Me estás diciendo Que la única forma De pasar esto Es rezarle a Dios Para que no me peguen Ada Activa el protocolo De maniobras evasivas 2.94 Dios mío Dios mío Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Tácticas Tácticas evasivas De Ada Eva de eso 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 Oh pendejo Oh Dios mío Dios mío Por favor ya basta Por favor basta No No Basta cuentes Basta Basta Oh pendejo Nice Nice Ok No tengo ni idea De cómo me lo pasé Tan fácil Como ya es costumbre En la isla Un espirro De todas las instalaciones Es lo que tocaba Metralletas asesinas Sí Soldados por doquier También Pero nada de eso Puede detener A esta china navajera Ada por fin Está en el laboratorio principal Donde tiene que plantar La bombona Usa sus hacks Para pasar por las puertas Y en eso Una monstruosidad Toma la cabecita Hermano Un pinche cuchillo No sería suficiente Para este cabrón Así que córrele Mi niña Corre Ada ya no podía más Con el dolor de piernas Pero dejar de huir No era una opción Oh viejo amigo Te trajeron de vuelta Oh sí Ada planta El dispositivo De autodestrucción Pero se pone de rebelde Y le hizo saber De gafitas Quién mandaba Así que programa todo Para que la explosión No sea tan cabrona Ya en la salida La criatura estaba dispuesta A comerse a Ada entera No lo culpo Yo también lo haría Y con mucho estilo Epicidad Y fachería La cuchillosa Le da la esquiva Al castroso Y es papeado Por los rachos láser Ada estaba tremendamente cerca De salir de una buena vez Y cobrar sus deliciosos B-Bucks Para tirar deseos Al Genshin Impact Claro Recibe un chingo de golpes Pero con algunas evasiones Bien planeadas Todo sale bien Mira nada más Como lo mueve esa muchachota Después de múltiples elevadores Ada se encontraría Por última vez Con su mejor amigo Le agradece por las enseñanzas De los cuchillos Y se dirige Contra el último obstáculo En su misión Ada rompiendo Las malditas reglas Se saca una TMP del culo Y acribilla a todo el mundo Para detener el ritual Y salvar a este par de muchachones Algo muy digno Ada Pero ahora tienes que enfrentarte Contra literalmente El wey más poderoso ¿Por qué no huiste ella? Santa madre He de admitir que al principio Subestimé en gran medida A este viejo feo Pero conforme avanzaba En la pelea Me di cuenta de que Sus guarradas Estarían muy cabronas Vamos por partes La arena de la pelea Bueno Digamos que no está Muy bien optimizada No hay mucho espacio Para maniobrar Y está un poco boogie Segundo Los ataques de este wey Aunque son relativamente Sencillos de esquivar Castigan de maneras brutales Por ejemplo El agarrón a Ada Lo cual significaría Casi un insta kill En la mayoría de ocasiones Ya que no me podía permitir El uso del cuchillo En otra cosa que no fuera daño O también mi favorito El camperito mamón Que cuando estoy en el suelo Para nada más levantarme Me parta en dos Eres grande Drake Y ustedes lo adivinaron amigos La pinche vida que tiene Este wey Era la definición De un tanque ruso Hice muchos intentos En los que literalmente Tenía que reiniciar Porque ya no me quedaban cuchillos Economizar la durabilidad De estos era primordial Incluso significando Que los parties Tenían que estar al mínimo Y que la mayoría de ataques Tenían que ir directo A su sucia cholla Específicamente Cuando abriera el ojo Que asco Era tan difícil Que incluso me empecé A cuestionar Si tendría que usar Otra cosa para pasarlo Pero Que le haces al tanto De los cuchillos Y dos horas y media De sufrimiento puro y duro Le doy bien en la madre A este señor Y me encamino Para el final De esta tortura llamada Wey separados Solo navajas Se me acaba el cuchillo Se me acaba el cuchillo Cuidadito eh Si lo vale Vale hacerle así esto No usa la granada Elber Porque no usas Tus granadas Elber Si no No te lo vas a pasar Elber Porque eres un manco De mierda Elber Hija de chingadas Aida Aida Le restrega El poto Como sean De victoria Al viejo Pero el tentáculo Se le pone Titánico Y esta es secuestrada Sin embargo Será rescatada Por su príncipe Navajitas Entre los dos Le darían su perro Merecido A cuchillo Y con estilo Aida decide retirarse Del campo de batalla Para darle espacio Al poderoso Kennedy Mientras ella observa El show desde la lejanía Y avista una curiosa arma Que les daría la ventaja El mítico Y legendario Lanzacuchillos Diez mil Aida tenía que conseguirlo De inmediato Y bueno ¿Recuerdan que dije Que pelear contra Sadler Fue el último obstáculo? Mentí No contaba con que esta parte Sería una porquería igualmente Para este momento Mi cuchillo estaba prácticamente Destrozado Y solo me quedaba un poquito De uno de los del Walmart Correr era opción viable Si Hasta después de recoger Lanzacuchillos diez mil ¿Por qué? Porque hay tres pinches güeyes Con azacuetes en esta parte Y tienen el tino De un jugador competitivo Del Valorant Evadirlos era una tarea Bastante compleja Pero lo peor no era eso Desafortunadamente Los tentáculos de Sadler Cuqueaban a la pobre chinita Eran imposibles De alcanzar con el cuchillo Y ni siquiera La navaja voladora Podría ser de ayuda En este momento Aida suelta una lágrima De frustración Tenía que usar un arma Para sortear este infortunio Dios te maldiga Sadler Le quitaste ahí De demasiado esta noche Después de morir Por varias explosiones Gracias a estos desgraciados Empezaba a aplicar Las técnicas prohibidas Despegaron de mi alma Y no me dispararan Fue más efectivo De lo que pensé Lastimosamente Habría que dispararle A un tentáculo más Neta perdóneme No pongan en los comentarios Que soy un manco Que hace trampa Por favor Y ya estuvo suave Eda se prepara Para lanzarle el mamadísimo Al mamadísimo Y se termina el show De una buena vez Por todas Eda recoge lo que es suyo Por derecho Y Leon le dice La frase más esperada De todo Resident Evil Eda Me di cuenta De que Nosotros somos Los güeyes separados Wow Diablos Que poético El navajoso Y la cuchillosa Parten caminos separados Pero tal vez Se verán de nuevo En otra ocasión Eda aprendió Una valiosa lección Hoy Que el dinero No lo es todo No si las cosas Para conseguirlo Son turbias Y especialmente Si hay cuchillos De por medio Por lo que Traiciona el gafitas Tira el ámbar Al mar Contaminando por completo Toda la vida marítima Y se va a su casa Para tomarse un masajito De pierna Y dejar los juegos Gacha De una vez por todas Así que ¿Se puede vencerse Partways a puro cuchillo? No No realmente Pero casi He de decir Que ha sido uno De los retos más duros Que he hecho Y siento que cada reto Que hago Me lleva cada vez más Hacia la locura Tengo miedo Ahorita estarás viendo En pantalla Otros desafíos Bien insanos Que seguro Te van a gustar Y si quieres ver Como hice este reto En directo Te dejo los videos Completos En la descripción Espero que lo hayas Disfrutado mi rey Sin nada más que decir Les mando un beso Y un abrazo El verduras Fuera Bye bye